¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy AllVibe y este es el principio de nuestro curso de diseño de sonido. En este nuevo curso que estoy haciendo les voy a enseñar todo lo que necesitan saber para crear sus propios sonidos. Vamos a comenzar desde cuál es la anatomía del sonido, qué es lo que compone el sonido, también vamos a ver todas esas técnicas de síntesis de sonido, vamos a ver sampleo, resampleo, técnica de síntesis sustractiva, FM, aditiva y mucho más. También vamos a ver características de los sonidos, por ejemplo, qué es lo que hace que un bajo sea un bajo, qué es lo que hace que un solista sea un solista. Para que así ustedes teniendo todo este conocimiento, todas estas características, lo puedan aplicar a cualquier sintetizador que utilicen, lo puedan hacer en cualquier estación de audio digital que sea la que ustedes usen para producir y pues será completamente gratis. Por eso los invito a que se suscriban y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos videos. También por aquí arriba les voy a dejar unos enlaces en las tarjetitas, por aquí tienen que estar saliendo en este momento, para que puedan checar mis otros cursos, como el curso que es rápido de diccionario musical, el otro que es de producción con FL Studio 20, también les voy a dejar el otro de cómo construir su home studio, algo como esto que están viendo aquí atrás, y pues todos los cursos, como ya saben, son gratis. No queda más que pedirles que si les gusta este curso, lo compartan con todos sus contactos que estén interesados en aprender de diseño de sonido para que no suenen igual que todas las demás personas que simplemente toman presets y todo mundo tiene los mismos presets, todo mundo suena igual. Y pues bueno, todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!